¿Qué onda racita? Espero que se encuentren mucho muy bien, soy su amigo Roger Roger No sé si les ha pasado que cuando vamos a instalar, muchas veces batallamos muchísimo a la hora de estar perforando ya sean paredes y sobre todo si es concreto Por lo general ocupamos de este tipo de brocas, que es una broca para concreto Hay de muchos tipos, esta es una de las más económicas Pero de la que les voy a hablar o les quiero hablar es de este tipo de broca Al igual es una broca para concreto La diferencia de este tipo de brocas es que es una broca multifuncional o multiconstrucción Me atrevo a recomendarla sin ser un comercial porque esto no es un comercial Me atrevo a recomendarla para que no se les atore el barco cuando vayan a instalar ¿Quieres ver si funciona o no funciona? Pues te invito a que te quedes a ver este video conmigo Así comenzamos, tu amigo Roger Roger Vamos a darle Como ya les comenté, es una broca multiconstrucción Su costo fue de 115 pesos Es una broca de 516 de la marca Bosch Puede utilizarse en concreto, metal y madera Para hacer una mejor comparativa de ambas brocas Voy a utilizar este taladro Pero le quitaré el rotomartillo Para ver la eficacia de cada una de ellas Voy a comenzar con una broca convencional Bueno racita, pues vamos a hacer la prueba de ambas brocas Voy a agujerar en un castillo de mi taller Vamos a ver que tal funciona cada una de ellas Como pueden ver, después de varios intentos Apenas si le estoy haciendo algo a este castillo Para no alargar de más este video Voy a cambiar la broca multiconstrucción A ver que tal funciona No, pues me quedo sin palabras racita La verdad que se la llevó de calle Funciona y funciona mucho, muy bien Vamos a continuar con la prueba número 2 Vamos a poner a prueba esta broca Lo vamos a hacer en este perfil de metal Tengo mis dudas Pero vamos a ver que tal funciona O si funciona Lo voy a hacer en el piso Para que no se me esté moviendo Sale Bueno, pues ya llevamos dos pruebas superadas Vamos con la tercera Que creo que va a ser más fácil Va a ser con madera Muchas veces cuando estamos instalando Batallamos mucho Porque si no llevamos una broca Para encaminar De la medida del clavocote O del taquete Pues se batalla mucho Cuando se mete la broca para concreto Esta como ya vimos Pues es multifuncional Multitrabajos Y vamos a ver que tal funciona con la madera Sale, vale Si lo puedo hacer con el metal Esto es pan comido Por el momento me despido Soy su amigo Roger Roger Espero que este video les haya gustado Pero más allá de que les haya gustado Espero que les sea de mucha utilidad Por el momento me despido Hasta la próxima